También lo pueden ver por Legón Televisión, Canal 12, por MCALI TV, Canal 112, aquí en el departamento del Valle. Este programa lo dirige Alfonso Ramírez, el caballero del recuerdo, bajo la dirección general de don Rafael Ávila Rodríguez. Y también contamos hoy con la asistencia técnica de don Edinson Yantel. Sin más preámbulos, vamos con la música que nos han solicitado. Con todo cariño, un bonito pasillo en la voz del caballero del recuerdo, lejos del tambo, con aprecio para ustedes. Vengo solo por ti, tras la montaña, desde donde temprano muere el día. Con mis cansados ojos de distancia, solo en pos de tu grata compañía. No puedo ya desde que te viniste, reconciliar el sueño en mis pupilas. Mi enfermo a voluntad ya no resiste, y sin ti yo me muero día por día. Por ti dejé detrás de mis ciertos falsos, el cariñoso hogar donde viví. Dejé mi tierra y mi plantillo, y el viejo tambo donde nací. Dejé mi raza y mi bohío, todo lo mío por verte a ti. Por ti dejé detrás de mis ciertos falsos, el cariñoso hogar donde viví. Dejé mi tierra y mi plantillo, y el viejo tambo donde nací. Dejé mi raza y mi bohío, todo lo mío por verte a ti. Bueno, lejos del tambo, vamos a saludar, o mejor, a que doña Bertilda Murillo, mi asistente personal, invitada de siempre. Tú para siempre. Desde su querido saludo. Buenas noches, doña Bertilda. Muy buenas noches, muchas gracias. Saludo cordial para los televidentes que siempre nos premian con su sintonía de cada ocho días viernes, de ocho a nueve de la noche por su canal Secali. Este es su programa, La Música de mi Tierra. Y bueno, aprovecho para unas recomendaciones. Si usted tiene perro, vacúnelo. Téngalo vacunado porque ese es un miembro más de su familia. Cuando usted lo va a vacunar, le preguntan cómo se llama su perro. Su perro se llama Capitán. Y le colocan el apellido suyo. Viene siendo Capitán Herrera o bueno, en fin, Sócrates. Entonces, ese forma parte de su familia. Si lo va a sacar a la calle, más y menos si es una raza peligrosa, que vaya con bozal y con su respectiva traílla. O sea, lo que ustedes dicen correa. Porque si no va a ser así, de pronto va a tener un problema grande porque usted es responsable de lo que haga su perro. Así que, dejémoslo ahí y después seguimos hablando. O con los perritos. O con el perrito. Y con las esposas de los perros, pues sí. Vamos adelante con el programa. Vamos a escuchar un bonito baos de origen peruano. En la voz de Bertilda Murillo, la borinqueña. Su título, El Rosario de mi Madre. Para todos, con mucho cariño. Aunque no creas tú, Como que me oye Dios. Esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás Que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor No es como para morir Pero deshecha ya aquella ilusión A nadie ya en el mundo daré mi corazón Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Bueno Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás La plata, la casa, la finca, el carro Bueno Con todo lo que pueda Pero los besos sí devuélveme Y el rosario de mi madre Que me lo devuelva por favor Bueno saludo muy cariñosamente A mi querido amigo y colega Elmer Manjoma Que nos ha estado reportando a sintonía Aquí en la ciudad de Cali Creo que en Villa del Lago Barrio Villa del Lago Un abrazo para usted mi querido Elmer Manjoma Director de orquesta y todas las cosas Excelente músico También nos doy un saludito Muy especial a mi sobrina Adriana Ramírez Que en este momento Reporta sintonía de la ciudad de Pereira Que bueno que la gente se vaya reportando Que vayan colocando el like Bueno Para nosotros eso es inmensamente satisfactorio Vamos a escuchar un bonito bar En voces del reto borinqueño Bertilda Murillo y Alfonso Ramírez Su título Puentecito de mi río Para todos con mucho cariño Puentecito del río Que pasas Hacia el valle del fresco verdor Cuantas veces salir a tu casa A besar de tus labios la flor Sobre el río que corre cantando Escuchaste mis versos de amor Sobre el río que corre cantando Escuchaste mis versos de amor Viejo puente de piedra Entre las flores De mi sierra, mi selva y el cañal Ya no estás como entonces sobre el río Que mis noches platearon Las lunas al pasar Roto el puente Ya no podré llegar Con mi copla Mi verso y mi canción Hasta el rancho En que vive la más bella La dulce paisanita Que adora el corazón Sobre el caos Se resonga la vida Desafiando 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 a mi amor Y a mi fe Pero yo he de vencer A ese río Otro puente Sobre el tenderé Y una noche Cantando, cantando Ay, sanita A tu lado volveré Y una noche Cantando, cantando Paisanita A tu lado volveré Viejo puente de piedra Entre las flores De mi sierra, mi selva y el cañal Ya no estás Como entonces Sobre el río Que mis noches platearon Las lunas al pasar Roto el puente Ya no podré llegar Con mi copla Mi verso y mi canción Hasta el rancho En que vive la más bella La dulce paisanita Que adona El Corazón Bueno Y como siempre Dando gracias Primero que todo A Dios Todopoderoso Que es el que nos brinda Todas las oportunidades Cada día Nos regala Los hermosos días Con su hermosa luz Del sol Con todo Damos gracias a Dios Y también doy gracias A todos ustedes Queridos televidentes Y todos los que nos ven En internet En facebook Aquí en otros países Gracias a Dios Gracias a ustedes Por permitirnos Llegar a sus casitas Llegar a sus celulares Llegar a sus computadores En facebook Bueno Bendiciones para todos Un abrazo para todos Vamos a ponerle un poquito De alegría A este programa Como ya se aproximan Las fiestas de navidad Vamos a escuchar A Bertilda Murillo En un tema bailable Su título Comienzo a extrañar Para todos Con cariño Con cariño Por eso yo Por eso yo Te pido No me dejes Aún no me dejes Adiós Y ya comienzo a extrañarte Y ya comienzo a extrañarte Si tú te alejas de mi Si tú te alejas de mi Te llevas la vida mía Déjame que te abrace Y decirte que lo siento Déjame que te abrace Y decirte que lo siento No te vayas a dejar Sabiendo que yo te quiero La fecha se detiene Y decirte Y decirte que he cambiado Quiero que me dejes un beso Y olvidemos el pasado Yo te pido Y bien que no me dejes Los mejores momentos de mi vida A tu lado los tengo compartidos Por eso yo Te pido No me dejes El corazón triste está Sabiendo que tú te alejas El corazón triste está Sabiendo que tú te alejas Dame el chance de tenerte Y decirte que he cambiado Dame el chance de tenerte Y decirte que he cambiado Quiero que me dejes un beso Y olvidemos el pasado Quiero que me dejes un beso Y olvidemos el pasado Mi corazón triste está Sabiendo que tú te alejas Dame el chance de tenerte Y decirte que he cambiado Quiero que me dejes un beso Y olvidemos el pasado Bueno Comienzo a extrañarte Pero apenas comenzó ahoritito No es que haga mucho tiempo tampoco Vamos a escuchar Vamos a seguirle poniendo un poquito de ánimo A este programa Para que se lo gocen ustedes allá en sus casitas Vamos a poner unos temitas bailables Y ahoritica en adelante Hasta que termine este año Si Dios nos tiene con vida Vamos a poner música de baile Nosotros tenemos un poco de canciones bailables Grabadas Gracias a Dios Vamos a escuchar la magia del reggaetón En la voz de El Caballero del Recuerdo Para todos con cariño Oye don Alfonso ¿Y qué le parece la magia del reggaetón hombre? No pues que bacanidad ¡Pumpa! Pa' que la goce bien rica compadre Hombre cual será esa magia la que tiene el reggaetón Que las muchachas de ahora se pegaron de este son Una vecinita mía también de este se pegó Se la pasa con el novio de rastrillo en rastrillo A ver María pues Pero que recibiera también raca papá Una prima que yo tengo también de este se pegó Se la pasa de perreo con el negro Nicanor Una prima que yo tengo también de este se pegó De la pasa de perreo con el negro Nicanor Que ave María mija Justicia está muy buena como para reggaetonearla mi amor Hágale buen mamita Muévalo bien ririco pa' allá y pa' acá Una tarde que salí por el parque a pasear De repente una morena a mí me puso a sudar De brusita ombriguera, mini falda bien subida Me invitó desde a perrear allá en el bar de la esquina Nos pusimos a bailar, la pista estaba vacía Y yo contra la pared, ella apenas se movía Parecía la licuadora papá Me pidió que por favor me le acomodara bien Ella se puso de espalda y se me empezó a mover Y yo quedé hipnotizado al ver como se movía Tenía hasta el pelo parado y la mente retorcida Y los dos también compadre Oiga compadre Yo no sabía que ese reggaetonear era tan rico compadre Este bobo pues y usted que creíste pues Estaba de la juguenta por ahora su hombre Una noche que salí por el parque a pasear De repente una morena a mí me puso a sudar De brusita ombriguera, mini falda bien subida Me invitó desde a perrear allá en el bar de la esquina Nos pusimos a bailar, la pista estaba vacía Y yo contra la pared, ella apenas se movía Y a mí todo se me resorcía como paz Me pidió que por favor me le acomodara bien Ella se puso de espalda y se comenzó a mover Y yo quedé hipnotizado al ver como se movía Tenía hasta el pelo parado y la mente retorcida Bueno, esa era la magia del reggaetone Para alegrarles un poquito el rotico y el oído Y les recuerdo, ¿no? Les recuerdo que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y ya saben muy bien Si van a manejar, no tomen Y si van a tomar, nos invitan Y es a lo rico que pasamos Vamos a escuchar entonces También démosle un saludito a mi primo Martín Sánchez Allá en Tenerife Por allá de España, por allá llegando casi como al África Por allá Y a su esposa Estelita Y toda la cantidad de familia que tengo allá en Tenerife En las Islas Canarias Un abrazo para todas esas personas Allá en Valledupar reporta sintonía Nuestra querida amiga Ludis Molina Un saludo, un abrazo cariñoso para toda la familia Molina en Valledupar Y un abrazo para todos los habitantes de la Costa Atlántica Maravilloso Vamos a escuchar entonces un bonito pasillo En las voces del dueto borinqueño A mi espalda te reías Para todos con cariño Cuando en tu traición yo pienso Creo que todo ha sido en vano Y siento un dolor inmenso Pues tú bien sabes que yo te amo Y siento un dolor inmenso Pues tú bien sabes que yo te amo No debiste abandonarme Amor de la vida mía Porque quisiste matarme Con tu traición y con tu falsía Porque quisiste matarme Con tu traición y con tu falsía No debiste haber fingido Un amor que no sentías Y me lo hiciste haber mentido Si a mi espalda te reías Y me lo hiciste haber mentido Si a mi espalda te reías Recuerda que yo te quise Con tu traición y con tu falsía Por un amor muy sincero Como a nadie yo te amé Y para mi fuiste lo primero Como a nadie yo te amé Y para mi fuiste lo primero No debiste haber fingido No debiste haber fingido Un amor que no sentías Ni debiste haber mentido Si a mi espalda te reías Si a mi espalda te reías Y me lo hiciste haber mentido La música de mi tierra Bajo la dirección de Alfonso Ramírez El caballero del recuerdo La música de mi tierra En el canal C Ya me canse de amarte con locura Ya me canse de insistirte Que me quieras Si tu no puedes cambiar tu vida alegre Yo estoy dispuesto a olvidarte Aunque me muera Ya para que sigo pensando en tu cariño Si solo buscas jugar con mis sentimientos No me arrepiento por haberte querido Si no tal vez por haber perdido el tiempo Te dejo libre para que hagas lo que quieras Puedes seguir con tus múltiples amigos Puedes vivir tu vida con quien quieras Mientras que yo veré como te olvido Te imaginas cuánto yo te amaba Cuánto lloré por ti en las noches Como un niño Solo diez sabe cuánto te extrañaba Por cuánto tiempo soporté este martirio Cuando me queda desearte buena suerte Tal vez encuentres a alguien que en verdad te quiera Que te ame tanto así como te quise Que esté dispuesto a darte la vida entera Te dejo libre para que hagas lo que quieras Puedes seguir con tus múltiples amigos Puedes vivir tu vida con quien quieras Mientras que yo veré como te olvido Te dejo libre para que hagas lo que quieras Puedes seguir con tus múltiples amigos Puedes vivir tu vida con quien quieras Mientras que yo veré como te olvido Bueno Un saludo cariñoso para mi querido amigo Juan López Osorio Allá en la ciudad de Jamondí Aquí como quien va para Popayán Para ruta hacia el Ecuador A ese maravilloso Ecuador También saludo para mi querida amiga Diana Sarí Herrera Y su esposo Raúl Báez En Santiago de Chile Un abrazo para todos ustedes Doña Marta Hernández Don Rubén Darío Morales Y su mancha amarilla aquí en la ciudad de Cali Un abrazo para todos ustedes Familia Morales Hernández Continuemos con este bonito pasillo Que se llama Llorando porque te fuiste Para todos ustedes con cariño Desde que te perdí Mis ojos están llorando Llorando porque te fuiste Dejándome la alma herida Llorando porque te fuiste Dejándome la alma herida Llorando porque te fuiste Dejándome la alma herida La culpa no tienes tú La tengo yo por amarte La culpa no tienes tú La tengo yo por amarte Recuerdo que me sigas No vayas a encariñarte Recuerdo que me sigas No vayas a encariñarte Ahora que te perdí Ya no me queda más nada Ahora que te perdí Ya no me queda más nada Me voy a tirar el mar Que las fieras me devolen No quiero seguir sufriendo Ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo Ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo Me voy a tirar el mar Que las fieras me devolen No quiero seguir sufriendo Ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo Ni quiero que mi alma llore Bueno Amables televidentes de ustedes Recuerdan que estuvieron pendientes A los ocho días A los ocho días creó una sección Aquí en el programa La música de mi tierra Pero a mi esposa Doña Bertilda Murillo No le gustó el título que le puse Entonces ya le cambié el título A partir de hoy Se va a llamar Sencillo y llenamente Los apuntes de la borinqueña A ver Doña Bertilda Muchas gracias Qué bonito Eso estuvo muy bonito así En los apuntes de la borinqueña Sigo yo con mis recomendaciones Estemos o no vacunados Sigamos con nuestras costumbres Que traemos ya hace más de un año Lavado de manos frecuente El uso de alcohol El uso del gel antibacterial Y el tapabocas colocado correctamente Mentor Atavique Bien desde aquí hasta aquí Bien colocado Porque así es que tiene que ser Y debe formar parte de nuestro atuendo Bueno Estoy saludando a Henry Molina en Bogotá Saludo mi negro querido Que Dios me lo bendiga Gracias por la sintonía Jairo Chocue Chocue Qué bonito detalle Que nos reporta su sintonía Y eso es muy placentero para nosotros Locutor de Radio Calidad Estamos en este momento También de parte de la música de mi tierra Dándole las condolencias A nuestro querido amigo Guillermo Cano Por el sensible fallecimiento De su señora madre De quien tuvimos el honor de ser amigos Abrazo cordial para usted Miguel Un abrazo Don Guillermo Y lo estamos acompañando en el sentimiento En el barrio República Israel De la ciudad de Cali Muchas gracias Vamos a escuchar un hermoso corrido Letra de Bertilda Murillo Con la música de este servidor Alfonso Ramírez Interpretación del dueto borinqueño No me dejes de creer Para todos con mucho cariño Si supieras lo mucho que he sufrido Yo te quiero con mucho cariño Yo te quiero con la fuerza de mi ser Que hasta la vida gustoso yo daría Porque tú nunca me dejes de creer Cuando duermo siempre sueño contigo Ahora comprendo Ahora comprendo tú eres parte de mi ser Es mi delirio soñar con tu cariño Solo te pido no me dejes de creer Eres mi delirio soñar con tu cariño Eres mi anhelo, mi dicha y mi alegría Eres mi anhelo, mi dicha y mi alegría Por Dios te pido no me hagas padecer Pues tú bien sabes que la vida yo daría Porque tú nunca me dejes de creer Pues tú bien sabes que la vida yo daría Porque tú nunca me dejes de creer Es mi deseo estar siempre contigo Que formemos los dos un solo ser Quiero que nunca me hables de tu olvido Quiero que nunca nos dejemos de creer Eres mi anhelo, mi dicha y mi alegría Por Dios te pido no me dejes de creer Pues tú bien sabes que la vida yo daría Porque tú nunca me dejes de creer Pues tú bien sabes que la vida yo daría Porque tú nunca me dejes de creer Bueno No me dejes de creer Que bonito Un abrazo también para mi querido amigo Y colega y colega ya en el Queremal Por allá por la de Dago Aquí en el valle Wilson Ruárez Y regresa a Wilson con su grupo Con Paz Andino Que maravilla Música latinoamericana Música maravillosa Música andina Del Perú, de Chile, de Bolivia Que maravilloso grupo Y mañana tienen presentación en el barrio San Fernando A las 9 de la noche Una taberna allí del barrio San Fernando Yo estoy invitado con mi esposa Ellos estamos invitados Pero no creo que podamos ir por algunas Algunos pequeños inconvenientes De todas formas un abrazo para usted Wilson Y para ese maravilloso grupo Con Paz Andino Que maravilla Felicitaciones Que arranque pues con todas las de la ley A.B. Vamos a escuchar este bonito corrido Letra y música a este servidor En la voz del caballero El recuerdo por supuesto Mi prenda querida Para todos con mucho cariño Que si te quiero no te quiero me preguntas Que si te estoy amando Al igual que ayer Déjame decirte que eres en mi vida Mi prenda querida Mi prenda querida Mi prenda querida Mi razón de ser Como no voy a adorarte vida mía Si lo dejaste todo Por unirte a mí Cuando discutimos Por algún motivo Por algún motivo Te quedo pensativo Queriendote decir Es un amor sincero El que te tengo yo La única que quiero Mi más tierno amor En una palabra Mi única ilusión Por algún motivo Por algún motivo Por algún motivo Por algún motivo Y que te tengo yo Es tan grande el amor que por ti siento Te has convertido en mi razón de ser Jamás tú pienses que un día voy a dejarte Porque te llevo dentro, muy dentro de mi ser Yo no voy a adorarte vida mía Si lo dejaste todo por unirte a mí Cuando discutimos por algún motivo Me quedo pensativo queriéndote decir Es un amor sincero, el que te tengo yo La única que quiero, mi más tierno amor En una palabra, mi única ilusión Es un amor sincero, el que te tengo yo La única que quiero, mi más tierno amor En una palabra, mi única ilusión No quiero que regreses Pues ya no quiero verte Tus besos me hacen daño Tu amor me hace sufrir Prosigue tu camino Ausente de mi lado Y al fin ya te he olvidado ¿A qué quieres volver? Y al fin ya te he olvidado ¿A qué quieres volver? No digas que me amaste Porque es una mentira Cuando más te quería Te fuiste de mi ser Pero hoy que me he librado De tu amor traicionero Por eso es que te digo ¿A qué quieres volver? Por eso es que te digo ¿A qué quieres volver? No digas que me amaste Porque es una mentira Cuando más te quería Cuando más te quería Te fuiste de mi ser Pero hoy que me he librado De tu amor traicionero Por eso es que me amaste Por eso es que te digo ¿A qué quieres volver? Por eso es que te digo El don Rafael Ávila Rodríguez Que también acaba de reportar Muchas gracias don Rafael Y un abrazo para usted Para su esposa Y vamos a escuchar Este bonito bambuco Que nos lo están colpiendo Desde hace rato Que lo coloquemos Es un bambuquito Que le hicimos A la ciudad de Rizaralda Donde nació mi querida esposa Allá por los lados de Manizales Para poner una parte de allá Es una población Que se llama Rizaralda No es el departamento Es una población Vamos a escuchar Este bonito pasillo Que le hicimos Con mi esposa Rizaralda Para ustedes Contarían Ayer visité mi pueblo Que para mí es tan querido Me despertaron recuerdos Que habían quedado dormidos Y pensé en la tierna infancia Escondida en la memoria Y recordé La violencia Que ha cambiado Nuestra historia Recordé La violencia Que ha cambiado Nuestra historia Recordando Esos momentos Sentí ganas De llorar Y Rizaralda Querido Nunca Te podré olvidar Cuando me fui De mi pueblo Era tan solo Chiquito Pero hoy que vuelvo A tus lados Están mis viejos Queridos Pero hoy que vuelvo A tus lados Todos mis viejos Y amigos Tan noble como sus gentes Así es mi pueblo De almas En un rincón de mi canta Te situaron Rizaralda En un rincón de mi canta Yo te admiro Rizaralda Hoy los que estás en el cielo Mira mi pueblo querido La tierra De mis abuelos Tierra De café Florido Y algún día Vuelvo allá A visitar A mi calda Yo le volveré A cantar Mi canción A Rizaralda Yo le volveré A cantar Mi canción A Rizaralda Tan noble como sus gentes Así es mi pueblo De almas En un rincón de mi canta Te situaron Rizaralda En un rincón de mi canta Yo te admiro Rizaralda Oh Dios Que estás en el cielo Mira mi pueblo querido La tierra De mis abuelos Tierra De café Florido Y algún día Vuelvo allá A visitar A mi calda Yo le volveré A cantar Mi canción A Rizaralda Yo le volveré A cantar Mi canción A Rizaralda Amables televidentes Y todas las personas Que nos ven Diferentes formas Un abrazo Para ustedes Todo tiene que llegar A su fin Como es natural Y este programa Está llegando A su fin Y dándole las gracias Por la atención Que nos hayan prestado Cariño Cariño Que nos brindan Ese mismo cariño Sentimos nosotros Por todos ustedes Igual Entonces Invitándolos 48 días Dios mediante Sin falta Por favor Y los dejamos Con un Bonito Corrido Perdón Con un bonito Disco Bailable El temblor De mi mujer Para que se lo gocen Y para que Vayan empezando A ver como es que Lo vamos a bailar Ahorita Empiecen a calentar Para diciembre Quieren a calentar Las caderas El temblor De mi mujer El caballero El recuerdo Hasta 28 días Seviní Muchas gracias Ave María Pues mi hija Pero que temblor Tan perraco ¿No? Estando yo Con mi negra Disfrutando Del amor De pronto Me dijo Mi hijo Esto parece Un temblor Te dije Tranquila Mica No se preocupe Mi amor ¿Cómo está Esto de sabroso Tiembla usted Y tiemblo yo? Le dije Tranquila Mica No se preocupe Mi amor ¿Cómo está Esto de sabroso Tiembla usted Y tiemblo yo? ¡Ajosa! Te veía muy asustada De la cama Se tiró Y el mismo Salió corriendo Gritando Que era un temblor Cuando todo se movía Yo también salí Gritando Mamacita Mamacita La tierra Está temblando Cuando todos se movían Yo también salí Gritando Mamacita Mamacita La tierra Está temblando Eh Ave María Pues don Alfonso Pero fue que los pudo A temblar Pues a todos Dos Después de pasado Todo Nos volvimos A acostar Pero ella Muy asustada No dejaba De llorar Le di que no se preocupe Que ahorita Le voy a dar Lo que estaba preparando Cuando comenzó a temblar Le di que no se preocupe Que ahorita Le voy a dar Lo que estaba preparando Cuando comenzó a temblar Muy contenta Soy Capoe Mi negrita Mi negrita Deje esa berraca Tembladera Que aquí Le estoy preparando Lo suyo Papito Epa Después de pasado Todo Nos volvimos A acostar Pero ella Muy asustada No dejaba De llorar Le di que no se preocupe Que ahorita Le voy a dar Lo que estaba Preparando Cuando comenzó A temblar Le di que no se preocupe Que ahorita Le voy a dar Lo que estaba Preparando Cuando comenzó A temblar Muy contenta Ella se puso Y hasta el susto Le pasó Ella conocía El remedio Que siempre Le daba yo Los vecinos Preguntaban Que como sintió El temblor Mi negra Lo sintió Adentro Parado Lo sentí yo Los vecinos Preguntaban Que como sintió El temblor Mi negra Lo sintió Adentro Parado Lo sentí yo Vea este Y todos los viernes De 8 a 9 de la noche En el Canal C El programa La música de mi tierra Bajo la dirección De Alfonso Ramírez El caballero del recuerdo La música De mi tierra En el Canal C El caballero del recuerdo 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 Gracias.